Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien y bienvenidos a otro lunes aquí en Playblogs. El tema de la semana aquí en Playblogs es libre, así que yo les vengo a contar algo. Últimamente ha estado muy de moda aquí entre mis amigos y Facebook una red social que se llama Ask. No sé si ustedes sepan qué es Ask, pero es esta red social muy simple donde te metes, te hacen preguntas y tú la respondes. Así de simple. Y hoy les voy a decir las 5 preguntas que más me han dado risa aquí en Ask. En otras noticias, si oye un... en el video es porque aquí en mi ciudad está lloviendo y pues no puedo quitar el sonido, ¿verdad? Está lloviendo, no. No, pues yo no controlo el clima, ¿ok? Número 1. ¿Cómo puede convertirse alguien famoso en Internet? Creo, amigo, que yo soy el menos indicado para responder esa pregunta, sí. Oye, ¿dónde puedo comprar tus vlogs en Blu-ray? Espéranos muy pronto en cualquier tendita de las esquinas que ganan mis vlogs en Blu-ray para que los vean y no dejen de verlos y así estará bien padre. Ustedes esperenlo muy pronto, saldrán. Número 3. ¿Hay cierto rumor de que tu vlog se va a convertir en un programa de Televisa con Peña Nieto? No puedo decir mucho, pero no hay nada confirmado, así que espéranos. Solo esperen. Cuando bailas te pareces a Britney Spears. Obvio. Yo te doy por delante y por detrás. Ok. Bueno, yo sé que hay más preguntas y hay muchísimas más preguntas que a mí me gustan y que me dieron mucha risa responder y que a lo mejor les da risa a ustedes mis respuestas. Y si quieren ver qué más he respondido, métanse a mi ask, que es ask.fm para que lo vean. De hecho, me gustó hacer este video. Si ustedes me quieren preguntar algo y si ustedes quieren que yo haga un video en mi canal sobre ustedes preguntándome algo, como todo el mundo lo hace aquí en YouTube, métanse a mi ask y pónganme las preguntas y digan que me preguntaron gracias a este video. Porque si no, no voy a saber cómo me preguntaron, así que, ya saben, si quieren preguntarme algo, métanse a mi ask y ask me. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó el video de Redolive y si no les gustó, no hagan nada, por favor, les dejo aquí abajo mi canal y todas mis redes sociales para que vean mi canal. Y se suscriban, me sigan en todas mis redes sociales, incluyendo a Ask y ya. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima semana aquí en Playblogs. Bye. No hago una disculpa porque está lloviendo y pues, supongo que esto va a repercutir en el video de hoy. Pero bueno, así son las cosas. Bye.